La reversa del decreto que fijaba las nuevas tarifas para taxis se debe a un posible error en los estudios técnicos que valoraron la canasta de costos del transporte para ese servicio. Por eso las tarifas anunciadas no entran en vigencia el próximo lunes 27 de mayo. Ya sería pues como inútil de hacer esa subetarifa, además la situación como está ahora. Al igual el trabajo bien duro que está. Y ya para empezar a cambiar tarifas ya en mitad de año ya no se justifica. El decreto que ahora está en revisión había fijado la carrera mínima en 4.600 pesos, un aumento de 200. Los incrementos generaron protesta en algunos taxistas inconformes con el costo que les implica el trámite para pasar a la nueva tarifa. Se espera que la tarifa corregida quede definida la próxima semana.